Ven y volví a hacerlo, y ahora que te tengo junto a mí, la mano a la que no quiero, la vida vuelvo como un serpillón, las son de solos. Si la vida te invo a amar, la vida viva por ti. Si te quiero, pregamos cantar, pregamos me sibank, y tu voz, y tu voz de la vida y el sol. Pregamos, pregamos me sibank, y ahora que te quita la vida, y ahora que te invito a mí, y ahora que te invito a mí, y ahora que te invito a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!